Soy un poquito jodona con eso de tipos de carne, pues yo le tengo mucho respeto, profe, a usted, y usted me está hablando de culebra y cosas, y yo eso está como jodón, bueno. Pero de este lado, allá ustedes están en cocina, y de este lado, pues estamos en belleza. Estos días que más se ha resaltado este tema de belleza por el tema de la Barbie, ¿verdad? Y Aleida está con nosotros hoy para hablar de un tema muy importante y que nos preocupa a nosotros las mujeres y a los hombres también, y es la lipopapada, ¿verdad? La liposucción de papada. Buenos días, Aleida. Ay, ¿cómo estás? Preciosa, como siempre. Gracias. Siguiendo lo paso a usted, Ana. Bueno, vendemos belleza. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la papada, pero no es con cirugía plástica en realidad. Es un método, no es invasivo, es un quemador de grasa que se coloca en el área de la papada, agregando a esto que si de repente usted tiene la carita muy redonda o de repente tiene grasa acumulada en esta área, también se le puede colocar ese quemador de grasa. Inclusive para esos cuellos que son muy gorditos, que tengan grasa, también se le puede colocar. De hecho, ahí está un antes y un después, donde se puede percibir la reducción de la papada en tres sesiones. Hablaba de que no es invasivo, Aleida, porque sí hay otros procesos de eso que son cirugías, cortados. Cortados, exacto. Este no. No. ¿Qué proceso lleva él? Exacto. Es una mesoterapia que se coloca en esa área y se quema la grasa, se coloca radiofrecuencia y también el bacón. Bacón especialmente para fortificar, oxigenar esa área de la papada y se puede moldear. A partir de cuántas secciones ya comenzamos a ver la diferencia en la papada. Desde la primera sesión se puede observar. Uy, qué rico. Yo voy para allá, mira, Aleida, tengo que... Para poner ese cuello largo y bonito. Me encanta. Ajá, sí. Incluyendo eso también se puede tonificar el cuello con radiofrecuencia y también se puede colocar el bacón para el cuello. Tú sabes, darle esa tonicidad que hace falta para que se vea más juvenil. ¿A partir de qué edad esas personas pueden comenzar a hacerse este proceso? Bueno, por factores hereditarios a veces las personas tienden a tener grasa o acumular grasa porque ya vienen una formación ya genética. Pero hay personas que por comer mucho también se le puede acumular esa grasa allí. Y dependiendo de la causa, a veces hasta por mal dormir también se puede crear una papada. Ay, Dios mío, a dormir bien. Sabes que hay muchas personas que en estos tiempos están haciéndose el proceso del gástrico y la bariática, en este caso. Y hay personas que adelgazan todo, pero entonces aquí quedan con la situación ya por la obesidad. ¿Estas personas también caben dentro de este renglón para hacerse...? Bueno, ya ahí eso es flacidez. Ya cuando el problema es flacidez, ya ahí sí entra la parte de la cirugía porque hay que recoger, cortar y tú sabes, acomodar. Porque, oye, la gente rebaja una cantidad de kilos y entonces ya es diferente. Nosotros es cuando las personas están gorditas, que se ve que tienen masa muscular y tiene grasa y se le reduce. ¿Y no cabería dentro del proceso según van adelgazando e irse haciendo también este proceso? Bueno, claro, claro que sí. ¿Así no llega a la flacidez? Bueno, eso le tonifica, en realidad la radiofrecuencia lo ayuda y el vacúm también aunado a la radiofrecuencia. Pero hay un equilibrio en la parte que vamos a rebajar porque para que la piel no cuelgue. Y también hay unos ejercicios que te pueden ayudar en el cuello, o sea, que inclusive tú puedes hacer con las vocales, abrir la boca, el cuello, hacer ejercicio y de esa manera logras tonificar. Bueno, ya, señores, no hay ni hombre ni mujer especia, sino mal arreglados. Con poco trato, ¿verdad que sí? Aleida, ¿dónde podemos encontrarte para que la gente pueda adquirir todos los servicios para sentirse más bella, más Barbie, más Ken? Ah, ok. Nosotros estamos en la Rafael Vidal, en la calle Penetración, estamos en el Flamenco 1, en el nivel C1, y en las páginas de Instagram en Aleida Cosmiatra 1, y estamos con los cursos en Alien Instruction Piso Academia. Y allí, bueno, ahí podrán aprender más de estética, de cosmiatría y de belleza. A ponerse Barbie y Ken, porque todavía queda un poco de verano, todavía estamos en estos días para que todavía puedan lucirse en las playas y donde quiera. Gracias Aleida por siempre traernos buenas nuevas para nosotras las chicas y los chicos que siempre queremos estar bellos. Vamos a una pausa y al retorno mucho más del contenido de Cocinando y Hablando. ¡Suscríbete al canal!